tres partidos uno de ellos de la selección varonil, dos de la selección femenil el primero de ellos es el partido para el día de la fase de grupos de Nations League el día 11 de junio en el Estadio Corona a las 21 horas el segundo partido sería de nuestra selección nacional femenil enfrentando a Perú el día 25 de junio en el Estadio Corona también y el tercer partido también de la selección femenil contra Perú el 28 de junio en el territorio Santos Modelo para las selecciones nacionales es un verdadero placer regresar a esta ciudad a esta afición con esta gente que nos ha demostrado a lo largo del tiempo lo cual debe ser el comportamiento como se apoya un equipo y como se apoya una selección nacional estamos felices de estar aquí y estoy seguro que con el apoyo de todos ustedes nos traeremos una vez más en esta ocasión al mundo porque Torreón es una de las mejores aficiones de México este mensaje esta gran noticia de estos eventos que se anuncian hoy y la venta de boletos se hará por las plataformas habituales cumpliendo obviamente con todo lo relacionado al Fan ID es importante reforzar este mensaje esta necesidad de sentirnos todos seguros y en este partido no será la excepción entonces es importante puntualizar doblemente la necesidad de registrarnos con el Fan ID a través de la plataforma que ya está funcionando al día de hoy en el territorio Santos Modelo cabe señalar que el Estadio Corona es el programa piloto para montar estos mecanismos que robustezcan la seguridad y estaremos trabajando en ese sentido entonces la idea es generar este momento y esta sensación de seguridad a través de estas herramientas lo importante que es para nosotros sentirnos cobijados es de los últimos partidos que se jugaran en México en territorio mexicano antes del mundial y en un torneo como la Nations League que es un torneo oficial desde el lado varonil creo que es muy importante y nos ilusiona mucho el estar aquí y el fútbol femenil ha dado una vuelta más larga se ha presentado en más ciudades y para mí ha sido impresionante lo que la selección mexicana la selección nacional de México femenil genera en cada uno de los lugares donde se presenta la última experiencia en Nuevo León fue fantástica y estoy seguro que acá también lo será ¿por qué? porque es un equipo que contagia unas jugadoras que enfrentarán sus últimos partidos de preparación para lo que será el CONCACAW buscando un lugar para el mundial de Nueva Zelanda y Australia y esa es la importancia de estos tres partidos no solo son juegos hay cosas importantes unos preparación otros torneo oficial y estamos felices de poder como dices posiblemente salir de esa cancha donde nos sentimos cómodos donde la gente ya nos conoce y probar nuevas cosas dentro de México y acercarnos a esta afición que tanto nos apoya y ahora no será a la distancia sino será pues en el estadio me parece maravilloso sobre la capacidad y el aforo hoy Torreón y el estado de Coahuila se encuentran en semáforo verde gracias al liderazgo de nuestro gobernador de nuestro alcalde y de toda de toda la comunidad que lo ha entendido y lo ha asumido con una enorme responsabilidad y de ser así ya platicaremos con ellos en ese momento esperemos poder tener 100% de aforo permitido para que toda la comarca lagunera y sus alrededores puedan disfrutar del fútbol y